Muy bien, vamos a compartir imágenes de la cabalgata de la fe. Ya está culminando, por estas horas se está llevando a cabo la misa central que comenzó pasada a las 12 del mediodía. Esta misa de cierre, de clausura, de esta edición número 25 de la cabalgata de la fe, que fue un verdadero éxito, una gran convocatoria de fieles, de peregrinos, de jinetes que han partido, recordemos ayer, desde la sociedad rural de Quitilipi, en el Chaco, y llegaron hasta el Parque Provincial Pampa del Indio, a donde a las 12 del mediodía comenzó la ceremonia religiosa y que culminará en algunos minutos para luego dar paso al Festival Folclórico que tendrá como broche de oro la actuación del chaqueño Palavecino, el gran artista, que ella también es parte de este festejo, porque todos los años, los últimos años ha dicho presente, una verdadera multitud, en una jornada calurosa, pero que el calor no ha frenado la participación de tantos peregrinos, de tantos fieles que decidieron honrar a San Pantaleón en su día. Está un equipo periodístico de Informativo Federal trabajando en el lugar, seguramente vamos a tener todo el material en minutos nada más, así en la edición de las 20 de Informativo Federal. Cabalgata de la Fe a Pleno, edición número 25 en la provincia del Chaco. También me ha de acompañar, cuando ya de Quitilipi comencemos a trotar, al kilómetro 50 llegaré pa' guitarrear, y mire a Pampa del Indio con mil gauchos a la paz. ¡Gracias!